Como Davis José Ortega Rossellón, de 23 años, fue identificado el joven a quien la novia le desprendió el labio con los dientes en aparente ataques de celos en el barrio Divino Niño de la ciudad de Bailupar. CNC Noticias conoció por parte de un familiar que supuestamente Ortega Rossellón estaba departiendo con su pareja sentimental cuando de repente ella lo mordió hasta arrancarle el labio. Del mencionado se supo que es cotero en Mercabasto de la capital del Cesar y tras recibir la lesión tuvo que ser trasladado hacia el hospital Rosario Pumarejo de López de esta ciudad. Ellos estaban tomando y la mujer le arrancó el labio con los dientes. Al parecer fue en medio de celos. Él no sabe por qué ella lo hizo. Ellos tienen dos años de estar juntos y eso fue en el barrio Divino Niño a cotón familiar. Por lo anterior, Davis José Ortega Rossellón fue llevado a la sala de cirugía del mencionado centro de salud y seguirá allí hasta recuperarse de la herida. Hasta el momento las autoridades se encuentran indagando sobre el hecho para verificar quién tuvo responsabilidad.